¿Qué tal amigos de Arisu México? El día de hoy tenemos un video muy especial, tenemos muchas preguntas sobre ¿Qué sustrato usar? ¿Qué sustrato no usar? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Pues en este video te vamos a explicar, así que acompáñanos a ver esto. Es muy importante el tipo de sustrato, pues ya le se va a reflejar la salud de Turi Bebé. Por ejemplo, esos pequeñines ahorita están muy sucios de sus patitas. El sustrato es la herramienta que te ayuda a mantener la limpieza, pues la fácil remoción de él puede ayudarte a que sea mucho más fácil y efectivo el quitar sus popós. Recordemos que los cerizos son pequeñas fábricas de popó, por lo tanto la limpieza siempre es una cuestión muy importante. A continuación te voy a presentar la dinámica del siguiente análisis y va a ser tipo de bate. Tenemos dos tipos de sustratos, el orgánico y el de papel, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas. Vamos a platicar de uno y vamos a defenderlos para que ustedes decidan cuál es el más importante a su consideración. Es muy importante que sepas, y como lo hemos mencionado en otros videos, que nosotros recomendamos tener dos sustratos distintos en tu hábitat. ¿Para qué? Debes de tener un espacio destinado para que tu erizo aprenda a hacer del baño solo en ese lugar. Nosotros recomendamos que tengas una letrina. Por ejemplo, lo que yo te recomendaría es que en toda la casita dejes sustrato de papel de este, porque este es más absorbente, además de que disminuye olores, no contiene colorantes artificiales ni tampoco causa alergias a tu erizo. Entonces, al tener dos sustratos distintos en diferentes espacios del hábitat, el erizo identifica que es algo distinto, entonces hace del baño en donde tú dejas ese sustrato, que yo recomendaría que fuera el maicin. Yo les pongo la perspectiva desde el maíz. Es un sustrato que es 100% orgánico, tampoco tiene colorantes ni ningún aroma, y además es más económico que el sustrato de papel. Sin embargo, yo concuerdo con Jess, tenemos que tener dos tipos de sustrato en tu hábitat, para que en la letrina tenga una diferencia, que el erizo la note, y de esta manera pueda ser mucho más ágil y fácil la limpieza. El sustrato de maíz, por su parte, tengo que aceptarlo, es más duro. El sustrato de papel tiene una blandeza, una suavidad que le puede aportar mucho a tu eribebé. Entonces, es muy importante que puedas considerar dos aspectos. El tipo de limpieza que puede tener con el sustrato, y además la absorción. El sustrato de maíz no tiene una capacidad de absorción muy grande, sin embargo, el papel sí lo tiene, pero el sustrato de maíz es mucho más barato. Entonces, aquí se ponen en juego muchos aspectos, además el presupuesto que tú tengas para su casita. También es muy importante que sepas que hemos leído todos los comentarios que por ahí nos han estado dejando en nuestras redes sociales, y muchas personas afirman que el sustrato de maíz genera hongos. Entonces, queremos ver una perspectiva distinta de todo esto. Al ser un sustrato totalmente natural, es muy normal que se genere en algún tipo de microorganismo. Sin embargo, si tú eres constante en la limpieza del sustrato, no debe de haber ningún tipo de animal externo dentro de este. Todo es cuestión de que mantengas limpia el hábitat de tu erizo. Es de la misma forma que si tú dejas mucho tiempo el sustrato de papel, va a empezar a generar microorganismos, hongos, y hasta va a oler mal. Entonces, lo ideal es que tengas una limpieza adecuada. Si nos preguntan, oye, ¿por qué mi sustrato hizo hongos? Les pedimos una foto y pues tienen ahí una limpieza que la verdad deja mucho que desear. Por ahí el ericito ya está con sus poposcientas. Entonces, pues la verdad amigos, ayúdenos a tener un buen ambiente y una limpieza en su hábitat, y el sustrato pues hará su trabajo. Es muy importante que tengas dos tipos de sustrato, uno para la casita y uno para la letrina. Sin embargo, en hembras y machos es de forma diferente. En machos, ¿qué recomiendas, Jess? En machos es muy importante que en la letrina tengas sustrato de papel y en el resto de la casita pongas sustrato de maíz. Esto es debido a que los machos es probable que el maíz pueda interferir con sus vías urinarias. En el caso de las hembras no sucede, así que puedes aprovechar para tener sustrato de papel en la letrina y sustrato de maíz en el resto de su hábitat. También hay mucha controversia porque los erizos suelen comerse el sustrato de maíz. Como les mencionábamos al principio de este video, este sustrato es totalmente natural, por lo que si tu erizo lo insiere, no va a tener ningún tipo de reacción alérgica, ni se va a constipar, ni va a causar nada. Recuerda que los erizos muerden absolutamente todo y tienden a comerse los productos con olores que ellos no conocen. Entonces, si tu erizo prueba el sustrato, no debes preocuparte, solo verifica que haga del baño normal. No es como que se va a comer el sustrato en lugar del alimento, eso nunca va a pasar, solo es cuestión de adaptación del erizo. Pero también en el de comer, o sea, qué tal si tiene hambre y por eso come el sustrato también, no sean dueños malos. Es muy importante que verifiques cuánto come, cómo come y también cómo hace del baño. ¿Cuánto hace del baño? Pues no es tan necesario porque sabemos que estos animalitos son unas máquinas de pocos. Y continuamos con la mejor parte, los saludos. Un gran saludo a Teresa de Jesús. A Sofía Salgado también, un saludo muy grande. Y a Ana Cedas, un saludo a Ana. Recuerda que si tienes alguna duda, debes dejarla aquí en los comentarios. También no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos una gran meta, ser el canal número uno en español que hable sobre erizos. Y además, amigos, recuerda que si eres de China, de Egipto, de África, de cualquier lugar, no te preocupes. Puedes recibir asesoría de parte de nuestro equipo de asesores especializados. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Yesenio Menducano. Hasta el próximo Erizo Tif.